Ay, corazón espinal, me duele mamá, ay, cómo me duele mamá. Muy bien, bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Américo, por haberte hecho presente y haber venido. Un placer enorme, haberte escuchado. Muchas gracias. Alberto, lo mismo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Un placer, un gustazo. Debutaste en realidad. Sí, hoy fue el debut. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas, como es habitual, con 678. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!